... Buenas noches, Espacio Abierto regresa a la parrilla en esta nueva temporada... ...apasionante en lo que informativamente se refiere... ...elecciones generales a la vuelta de la esquina... ...y un panorama económico que invita a no levantarse de la cama... ...arranca el curso escolar, también el político... ...y cómo no, el económico... ...entramos en una nueva recesión... ...las reformas adoptadas son suficientes... ...¿cómo podemos salir de este atolladero?... ...la tarea sin duda es ardua y complicada... ...y necesita de un compromiso de todos... ...Castilla y León se ata a los machos... ...pero vivimos una situación diferente a otras comunidades autónomas... ...pero habrá sacrificios... ...de momento el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera... ...asegura que no se tocarán los servicios sociales... ...la sanidad, la educación... ...pero los datos del paro... ...no auguran una mejoría a corto plazo... ...en definitiva... ...¿qué hemos vivido por encima de nuestras posibilidades... ...y lo vamos a pagar?... ...¿cómo de caro?... ...pues para hablar de todas estas cuestiones... ...nos acompañan en esta mesa... ...José María Alonso... ...que es profesor de la Facultad de Económicas... ...de la Universidad de Valladolid... ...bienvenido... ...gracias... ...buenas noches... ...buenas noches... ...pero ¿cuándo vamos a tocar fondo?... ...porque parecía que empezábamos a coger ritmo... ...a crecer despacito... ...pero todo indica que vamos como el cangrejo... ...sí, bueno... ...todo parecía indicar esto... ...es decir, a principios de año... ...se decía que era el final de la recesión... ...que empezaba la recuperación... ...y empezaba la recuperación... ...en el caso de la economía española... ...gracias a lo que estaba ocurriendo... ...en los países del entorno... ...por un lado Estados Unidos... ...aunque no está del entorno... ...pero también... ...por parte de Francia y Alemania... ...que parece que estaban... ...con cierto ritmo... ...en una senda de crecimiento... ...sin embargo eso... ...derivado en parte de lo que ha ocurrido... ...de Estados Unidos... ...y también a los países emergentes... ...en los que se ha ralentizado... ...la actividad económica... ...pues ha hecho que ese tirón... ...que todos esperábamos y deseábamos... ...para la economía española... ...procedente de nuestros socios... ...franceses y alemanes... ...pues no haya sido así... ...y hay que pensar que en el caso... ...de la economía española... ...es básicamente la demanda externa... ...es decir, las exportaciones... ...la que estaban tirando... ...de estas expectativas... ...las principales causantes... ...de las expectativas... ...de la recuperación de la economía... ...como esto no es así... ...o por lo menos se ha ralentizado... ...el crecimiento será modesto... ...y esperemos que no ocurran... ...los augurios de Christine Lagarde... ...la presidenta del FMI... ...porque si no, ni siquiera habría crecimiento... ...por tanto, si las exportaciones no crecen... ...y la demanda interna no tira... ...porque no hay confianza... ...y porque hay una cierta desconfianza... ...en los mercados financieros... ...pues evidentemente... ...el gobierno no está en condiciones de gastar más... ...por tanto, ni la demanda pública... ...la demanda pérdida interna... ...tiene posibilidades... ...si la demanda exterior se para... ...se para la posibilidad de recuperación. Gracias Jesús María por estar aquí con nosotros... ...también nos acompaña Benito Tejedor... ...que es empresario... ...es el presidente de Postquan Cosmetic... ...es un empresario que... ...le podemos decir que no le ha ido... ...muy mal... ...no tan mal como a otros empresarios... ...la pregunta... ...bueno, me corrige si eso no es así... ...pero es... ...hay alguna fórmula... ...para esquivar esta situación... ...no hablábamos de bolsas... ...de una semana de auténtica montaña rusa... ...miedos por todos los sitios... ...incertidumbre... ...buenas noches... ...buenas noches... ...Pues Juan Cosmetic la verdad que... ...sufrió la crisis muy pronto... ...en el año 2007... ...nosotros en el segundo semestre del 2007... ...fue el peor de toda esta crisis... ...fue horrible... ...pensábamos que... ...que las cosas eran definitivas... ...y nos dimos cuenta muy pronto... ...quizás sabes que hay sectores que entran antes en crisis que otros... ...bueno, lo cierto es que nos dimos cuenta... ...reducimos bastantes gastos... ...y la verdad es que nos fue bastante bien... ...es decir, a partir de ese momento... ...surgieron oportunidades... ...hay empresarios y dicen... ...no, es que la crisis es un momento de oportunidades... ...lo es... ...según en qué sector... ...porque hay sectores que por es hombres... ...los que están en la construcción o tal... ...el sector nuestro pues sí... ...hay oportunidades... ...hay oportunidades que las grandes multinacionales... ...diríamos no están tan activas... ...y nos permiten a las pequeños meternos en sectores... ...como por ejemplo... ...el mundo de la gran distribución... ...y nosotros hemos entrado en este tiempo en esto, sí... ...en los medios de comunicación estamos preocupados... ...porque se ha reducido la publicidad... ...la gente ha dejado de maquillarse... ...es una cosa que se puede uno quitar... ...se puede ir perfectamente sin maquillaje... ...a no ser que uno... ...la verdad es que... ...la verdad es que... ...la verdad es que... ...concretamente en nuestro caso... ...nosotros somos una empresa muy subgéneris... ...somos fabricantes de cosmética... ...distribuidores a la vez... ...lo hacemos por catálogo, por internet... ...nuestros precios son... ...muy asequibles... ...y estamos creciendo al 30%... ...y estamos ganando cientos de clientes diarios... ...porque vendemos más baratos que las grandes multinacionales... ...y también más baratos que las pequeñas empresas como nosotros... ...la verdad es que nos va muy bien... ...no puedo negarlo... ...no es lo mismo para otros... ...también está... ...nos acompaña en esta mesa... ...José Antonio Salvador Insúa... ...que es el director de la Escuela de Empresariales... ...de la Universidad de Valladolid... ...buenas noches... ...hace muchos años los niños querían ser médicos... ...hace poco... ...querían ser funcionarios... ...no sé si ahora todavía hay gente... ...que quiere ser empresarios... ...con la situación que... ...que estamos viviendo y que... ...hombre... ...uno lo que no quiere es ser es parado... ...es decir... ...yo creo que eso es lo primero ¿no?... ...y luego creo que los niños lo que prefieren es ser futbolistas... ...porque realmente... ...en poco tiempo se gana... ...se gana mucho dinero... ...sobre todo si eres capaz de jugar... ...en equipos tan... ...tan grandes como puede ser el Madrid o el Barcelona... ...a los que parece que la recesión les afecta... ...porque siguen pagando miles de millones... ...es decir... ...a sus jugadores... ...pero es decir... ...empresarios... ...lo que necesitamos son más... ...es decir... ...yo creo que... ...uno de los problemas que tiene España precisamente... ...es que el número de empresarios es reducido... ...el número de emprendedores... ...aquellas personas que deciden correr la aventura... ...en un montón de empresas son reducidos... ...y esos son los que van a crear el empleo... ...en una sociedad como España... ...como Castilla y León... ...donde el nivel salarial es ya elevado... ...pensar que una empresa de fuera... ...va venir aquí a crear empleo es complicado... ...el empleo lo tenemos que crear aquí... ...y tienen que surgir emprendedores... ...y en las facultades... ...tenemos que tener los futuros empresarios... ...que son los que tienen que sacar este país adelante... ...generando empleo... ...el propio... ...y el de otros... ...y yo creo que los empresarios son una figura fundamental... ...y aunque ahora lo tengan difícil... ...hay que animarles constantemente... ...a que sean emprendedores... ...porque en nuestro futuro están los nuevos empresarios. Más a la derecha y del Barça... ...no sé si le importaría que su hijo... ...que fuese a las filas del Madrid... ...fuese... ...de Madrid, buenas noches. ...se encuentra Ángel Hernández... ...que es el secretario regional de Comisiones Obreras... ...en Castilla y León, buenas noches. Buenas noches. Con esta crisis pasa como con todo... ...a Río Revuelto también es ganancia de pescadores... ...algunos empresarios... ...se están aprovechando también... ...de esta situación de crisis. Algunos sí... ...es evidente... ...y algunos empresarios de algunos países... ...pero claro que hay empresarios... ...que están aprovechando... ...de una situación de pánico generalizado... ...que tiene la gente... ...y muy en especial... ...tos aquellos trabajadores... ...que hoy están en el desempleo... ...y que con 400 euros de... ...de subsidio... ...por desempleo... ...por los subsidios especiales... ...malamente... ...no es que se viva... ...malamente se pueden comprar... ...la barra del pan para la familia... ...y hay gente que se está aprovechando... ...de esa circunstancia... ...está tirando del carro... ...y está también tirando a la baja... ...en las relaciones laborales... ...parando la negociación colectiva... ...y en fin... ...buscando tricuñelas... ...que en otra situación... ...no hubieran ocurrido... ...vamos, hace tres años... ...con el mismo marco laboral... ...con el viejo marco laboral... ...no había ningún problema. Bueno, pues de todo esto... ...vamos a hablar... ...antes de nada vamos a recapitular... ...da lo mismo que estemos hablando... ...de una familia... ...o estemos hablando de una administración... ...de cara a hacer números... ...y de mirar el presupuesto del año 2012... ...es muy complicado hacer cuentas... ...porque ni siquiera sabemos... ...cuáles son los ingresos... ...que vamos a tener... ...ese año, el año que viene... ...es cierto que cada uno cuenta la fiesta... ...como la feria... ...como le va en ella... ...y por eso no hay dos comunidades autónomas... ...que estén en la misma situación... ...todos tienen problemas... ...todas tienen problemas... ...España y cada una de las familias... ...pero queremos hacer... ...presentarles un pequeño informe... ...de la situación generalizada de España. De las tijeras a la podadora... ...y en los últimos días... ...se ha pasado a la motosierra... ...las cuentas no cuadran... ...y las arcas se encuentran más que maltrechas... ...para elaborar los presupuestos de 2012... ...con Europa acechando al gasto de las comunidades... ...los gobiernos autonómicos... ...han dado los primeros pasos... ...para recortar gastos... ...tras las elecciones del 22 de mayo... ...con reducción de consejerías... ...en total 27... ...decenas de altos cargos... ...organismos públicos... ...recortes en coches oficiales... ...o gastos de protocolo... ...sin embargo estos esfuerzos... ...no parecen suficientes... ...para la Unión Europea... ...que los consideran poco más... ...que el chocolate del loro... ...las finanzas de la mayoría de las comunidades... ...reflejan una situación deplorable... ...según los últimos datos publicados... ...por el Banco de España... ...en el primer trimestre de 2011... ...las comunidades autónomas más endeudadas... ...eran Comunidad Valenciana... ...Cataluña, Castilla, La Mancha y Baleares... ...con el barco a punto de hundirse... ...las comunidades tratan de aminorar... ...las cargas presupuestarias más pesadas... ...aquellas que superan el 80%... ...educación, sanidad y servicios sociales... ...son los recortes de segunda generación... ...pero ¿quién pone el cascabel al gato? ...el primer paso lo ha dado FIU en Cataluña... ...que no le ha temblado el pulso... ...para cerrar este verano... ...40 centros de atención primaria... ...plantas de hospitalización y quirófanos... ...y en la universidad ha aminorado... ...la plantilla de profesores... ...y se han incrementado las tarifas... ...a los estudiantes... ...la situación estalló este verano... ...también en Castilla, La Mancha... ...que en los próximos días... ...acumulará una deuda superior... ...a los 162 millones de euros... ...con las farmacias... ...la nueva presidenta manchega... ...ha elaborado un plan de recortes... ...conocido como la dieta cospedal... ...reducción presupuestaria para 2012 del 20%... ...con una disminución de costes... ...de más de 1.800 millones de euros... ...Madrid ha pedido ya un esfuerzo a los docentes... ...con un aumento de horas activas... ...y reducción de interinos... ...comunidad valenciana, Extremadura y Murcia... ...anuncian drásticos recortes presupuestarios... ...superiores al 10%... ...en pleno debate sobre elevar la presión fiscal... ...a las rentas más altas el año pasado... ...Cantabria, Asturias o Andalucía... ...ya lo hicieron... ...en Castilla y León... ...a la desaparición de tres consejerías... ...y del 24% de altos cargos... ...se han sumado reducción de gastos corrientes... ...y se han optimizado las partidas... ...destinadas a seguridad... ...los consejeros ya no tienen escolta... ...y los servicios de seguridad de los edificios públicos... ...también se han ajustado... ...pero la situación de las arcas es muy distinta... ...a la de Castilla y La Mancha... ...así lo asegura el gobierno regional... ...que trabaja en garantizar los servicios sociales... ...la situación de déficit de Castilla y La Mancha... ...no tiene nada que ver con la situación de déficit de Castillón... ...nos triplica, la deuda igual... ...no tiene nada que ver... ...2007 supone el portazo definitivo... ...a los años de bonanza de las administraciones... ...que se lanzaron a la creación de empresas... ...y fundaciones públicas... ...as función de competencias... ...creación de televisiones públicas... ...o cuerpos de policía... ...algunos presidentes autonómicos... ...ya han abogado por la devolución de competencias al Estado... ...¿es esto posible y la solución? ¿Estamos ante el final del Estado del Bienestar... ...como lo conocemos hasta ahora? Bueno, pues muchas preguntas... ...ha dejado en el aire Carlos de Frutos... ...en definitiva... ...y la que a lo mejor nos preocupa... ...a corto y a largo plazo... ...¿estamos viendo el final... ...del Estado del Bienestar tal y como le conocemos Jesús? Hombre, es una amenaza para el Estado del Bienestar... ...es una amenaza, lo cual no quiere decir... ...que necesariamente... ...haya un deterioro del Estado del Bienestar... ...¿por qué? Pues porque hemos vivido situaciones de déficit público... ...en donde el Estado del Bienestar fue prácticamente el mismo... ...que las situaciones de... ...o el Estado del Bienestar en épocas de superávit presupuestario... ...antes de la crisis... ...por lo tanto, ahí no hay muchos cambios... ...no obstante, es una amenaza que además... ...bueno, pues en la medida en que estas amenazas del Estado del Bienestar... ...sobre todo afectan a los... ...a los, digamos, económicamente más débiles... ...pues es que en algunos casos la debilidad es muy grande... ...como para que todavía se sienta amenazada... ...yo no creo que tenga por qué amenazarse... ...yo creo que hay que reducir el gasto... ...pero creo que es que hay mucho gasto superfluo... ...y creo que hay que mejorar la gestión del gasto público... ...y creo que la gestión del gasto público se ha hecho muy mal... ...en épocas de expansión económica... ...el problema era cómo gastar este dinero que tenemos... ...tenemos demasiado dinero, había que malgastarlo... ...¿y qué ocurre ahora que tenemos muchos gastos a que hacer frente... ...y pocos ingresos... ...y ahora sí que hay que gestionarlo bien... ...por tanto, habría que primero priorizar... ...y después gestionarlo bien... ...creo que hay muchos gastos superfluos... ...que pueden reducirse sin afectar al Estado del Bienestar... ...y que, bueno, inevitablemente tenemos que pensar... ...que debemos ser corresponsables todos... ...o bien porque pertenemos a alguno de esos colectivos... ...en donde se malgaste y probablemente nos veamos afectados... ...o bien porque habrá que pagar más... ...si queremos mantener un Estado del Bienestar. Benito, hoy, esta semana, se inauguraba el curso económico... ...por llamarlo de alguna manera... ...con la consejera delegada del grupo del Banco Bank Inter... ...que María Dolores dan causa... ...e incluso llegaba a decir que después de esta época de caprichos... ...van a volver renuncias dolorosas... ...no sé si es demasiado. Yo creo que es demasiado... ...yo creo que es demasiado... ...espero que sea demasiado... ...quiero que sea demasiado... ...pero creo que nadie sabe... ...realmente yo no soy economista... ...y no puedo hablar con la propiedad que hablan... ...mis compañeros de Tertulia... ...pero realmente... ...yo creo que... ...no hay que ser tan exagerado... ...espero que no... ...espero que en 5 o 6 años salgamos de esto... ...yo quiero creer que es así... ...y estoy convencido de que... ...en cuanto que tengamos un poquito de confianza... ...yo sé que hay muchas empresas que están esperando... ...a ver cuál es el momento de empezar a invertir de nuevo... ...esperar alguna noticia buena... ...algún... ...no sé... ...cinco noticias seguidas un poco encadenadas... ...quiero pensar que va a ser así... ...yo espero que mi padre a mí me deje algo de herencia... ...pero yo creo que lo que le voy a dejar a mis hijos... ...son deudas... ...claro... ...el problema... ...yo creo que es la hora de los gestores... ...hasta ahora... ...nosotros hemos vivido una época de abundancia... ...basada en el endeudamiento exterior... ...pidiendo prestado... ...hemos conseguido financiar la construcción... ...hemos conseguido mucho dinero para todo... ...y hasta ahora ser gestor en España... ...ha sido relativamente sencillo... ...ahora es donde vamos a ver... ...si tenemos verdaderos gestores... ...que son capaces... ...de con menos ingresos... ...hacer mejor las cosas ganando en eficiencia... ...y es un reto importante... ...desde las formas... ...tenemos problemas significativos... ...aparte de la deuda que estamos acumulando... ...nosotros tenemos otra espada de damocles sobre la cabeza... ...que es el envejecimiento de la población... ...que para mí... ...es un problema... ...que recae sobre esto del bienestar... ...y que le va a hacer tambalarse incluso más... ...que la deuda que tenemos ahora... ...porque al final nosotros vamos en un proceso de envejecimiento... ...eso va a elevar mucho el coste sanitario de la población... ...va a elevar también el pago de pensiones... ...y la economía tiene que crecer bastante... ...para poder generar recursos... ...con los que financiar esos gastos... ...a los que tenemos que hacer frente... ...evidentemente si como él decía... ...tarda cuatro o cinco años en recuperarse... ...con cinco millones de parados... ...España no soporta el gasto que tenemos ahora... ...lo tenemos que hacer en menos tiempo... ...no tenemos el margen de cinco años... ...para recuperarnos... ...y eso es... ...hay que intentar salir de esto... ...y para salir de esto... ...ahora mismo... ...en el mundo global que vivimos... ...que nos puede gustar o no... ...a mí de hecho no me gusta demasiado... ...pero el mundo global en el que vivimos... ...la única forma de salir adelante es... ...siendo competitivo... ...tú lo has dicho antes... ...tu empresa tuvo una crisis en el 2007... ...¿qué hiciste para enfrentaros a la crisis?... ...reducir costes... ...mejorar la gestión... ...y comprobasteis que podéis fabricar lo mismo... ...con menos costes... ...y ganasteis competitividad... ...y ahora estáis creciendo el 30%... ...porotros tenemos que demostrar... ...que somos capaces de fabricar lo mismo... ...con menos costes... ...para poder competir los mercados... ...y ahí está nuestro futuro... ...porque sin competitividad no hay futuro... Ángel... ...no sé si será el fin del estado del bienestar... ...que conocemos... ...pero un pasito atrás parece que no se... ...socialmente se ha dado ya... ...sí... ...el objetivo... ...no solamente en España yo creo... ...yo creo que el modelo... ...el modelo social... ...del estado de bienestar que hay en Europa... ...que surge como consecuencia de un pacto... ...tácito... ...después de la segunda... ...de la segunda guerra mundial... ...de generar un espacio en Europa... ...de crecimiento y de equilibrio... ...entre el mundo del trabajo y del capital... ...entre otras cosas porque estaba... ...el telón de acero y en fin... ...era el pacto socialdemócrata... ...no... ...en el que... ...todo el mundo estuvo convencido... ...eh... ...hubo una realidad... ...la caída del muro de Berlín... ...supone cambios a todos los niveles... ...el capitalismo entiende que ya no tiene... ...contraparte, no tiene enemigo... ...y por lo tanto hay que ir a otro nuevo... ...a otro nuevo orden económico... ...a otro nuevo orden... ...mundial... ...y hoy... ...nos encontramos en un escenario... ...en el que... ...el modelo social europeo... ...es una isla... ...en lo que es el mundo... ...y para los grandes intereses financieros... ...para los grandes intereses de las grandes corporaciones... ...este modelo para ellos es... ...es caro... ...porque... ...todo aquello que está sustentado... ...desde una tutela del Estado... ...que es el que garantiza la igualdad... ...y la prestación de unos determinados servicios esenciales... ...a la ciudadanía... ...hasta ahora no discutidos por los beneficiarios en España... ...y en el marco europeo... ...no se está diciendo que lo vamos a quitar... ...se está diciendo que en el nombre del déficit... ...en el nombre de la eficiencia... ...en el nombre de no sé cuántas cosas... ...pues que en fin, que esto es insostenible... ...bueno, yo no estoy de acuerdo con que esto sea insostenible... ...sobre todo si la gente entiende... ...que la educación es un pilar básico... ...que tiene que ser gratuita y universal... ...si la gente entiende que tiene un derecho a la salud... ...que tiene que ser gratuito y universal... ...si la gente entiende que los servicios y las prestaciones... ...a las personas que tienen dificultades de todo tipo... ...en los servicios sociales... ...luego la pregunta es... ...esto cuánto cuesta... ...cuánto podemos ahorrar en una eficiencia de gestión del Estado... ...y de quien opera en todo esto... ...y por lo tanto también... ...cuánto tenemos que recaudar... ...porque claro... ...lo que no puede ser... ...y es llamarnos tontos... ...es decirnos en el... ...todos los que hablan de estas cosas... ...que dicen que saben mucho... ...pero que están rectificándose cada cuarto de hora... ...para seguir metiendo más el puñal... ...por supuesto... ...es que en este país... ...en los últimos 15 años... ...con las reformas fiscales que se hicieron en los gobiernos del PP... ...en los que se han hecho en el Partido Socialista... ...se han dejado inútilmente de ingresar en las arcas del Estado... ...cientos de miles de millones de euros... ...que hoy... ...hubieran estado al servicio de esto... ...y hoy se necesita una reforma fiscal... ...yo defiendo que tiene que haber... ...control del déficit... ...y control presupuestario... ...pero ojo... ...eso no pone... ...puede poner en peligro esa máxima... ...que es la que nos están llevando en el tiempo... ...a destrozar lo que hemos conseguido durante... ...muchos decenios de lucha... ...de la izquierda... ...de una parte de la derecha que ha entendido... ...que este era un modelo también de sociedad beneficioso... ...para las propias empresas y para la convivencia... ...y lo que ahora se hace falta es... ...esto cuesta esto... ...cuánto podemos ahorrar con eficiencia... ...y cuántos impuestos hay que pagar... ...y quién... ...y esa es la gran pregunta... ...porque el equilibrio presupuestario... ...y el equilibrio presupuestario... ...y yo no soy economista... ...también se alcanza... ...ingresando 100... ...para gastar 80... ...y también... ...ingresando 10... ...para gastar 8... ...el problema es que si ingresamos 10... ...para gastar 8... ...y eso no cubre lo esencial... ...y además... ...a quien le estamos cobrando es... ...a los beneficiarios... ...que les está diciendo que hay que pagarlo dos veces... ...y la única reforma fiscal que hay es... ...que cuando pasamos por la manadería y la gasolinera... ...hagamos el IVA... ...igual que la señora que dio ayer la conferencia... ...en... ...en el inicio de este tema... ...pues entonces... ...iba a utilizar una palabra... ...pero creo que todavía habrá personas... ...en la televisión viéndolo... ...que... ...que vamos de espaldas... ...con este tipo de política vamos de espaldas... ...y por cierto... ...lo que hoy ha presentado Obama... ...va en una línea contraria... ...a lo que se está haciendo en la Unión Europea... ...presentaba Obama... ...no sé si será también en la línea de... ...de aquel plané... ...de gastar... ...de mover dinero... ...vamos a escuchar precisamente... ...a María Dolores... ...dan causa... ...que hablaba precisamente... ...de que ya nada será igual... ...estoy convencida que no va a ser igual... ...es que no creo que vayamos a salir igual... ...que como estábamos... ...en el año 2007... ...porque yo creo que... ...dicho paisaje va a ser muy diferente... ...que había entonces... ...el equilibrio geopolítico... ...se habrá modificado... ...porque los países... ...que ya hoy llamamos emergentes... ...pues tienen muchas posibilidades... ...de haber emergido con muchísima fuerza... ...con lo que significa esto... ...del traslado del liderazgo... ...de la Unión Europea... ...y de Estados Unidos... ...a muchos otros. ¿Y quién es el culpable de todo esto? Ella dice que... ...los bancos... ...nos estamos llevando... ...con los bancos... ...Ángel. Bueno, yo creo que... ...quien tiene la culpa son... ...los cinco millones de paraos... ...que se han ido... ...a las empresas... ...haciendo caso a los sindicatos... ...no quieren trabajar... ...son los empleados públicos... ...que son una banda de vagos... ...y se les baja el salario... ...un 5% al año pasado... ...la educación es un pilar fundamental... ...para salir adelante... ...y los profesores ahora... ...son una banda de vagos también... ...es decir... ...todo... ...todo aquel mundo... ...que ha sufrido... ...lo que ha hecho... ...la especulación internacional... ...hombre... ...esta señora dijo una cosa... ...que es que... ...se había hecho una horda... ...contra la banca... ...bueno, vamos a ver... ...Estados Unidos... ...ha abierto una demanda... ...a las grandes corporaciones financieras... ...por el fraude... ...que han cometido... ...en el inicio de la crisis... ...con el visto bueno de la autoridad... ...es decir... ...vamos a ver... ...lo que está claro es que también... ...los gestores políticos... ...que hablabas de... ...un buen gestor, un buen gestor... ...habrá que mirar... ...vamos a ver... ...yo las cosas que se han dicho... ...se han dicho muchas cosas... ...y yo... ...los impuestos... ...hay que subir los impuestos... ...a quién... ...y cómo... ...es verdad que en España... ...la renta del trabajo... ...están... ...pagan mucho más... ...que la renta del capital... ...pero por qué PP y PSOE... ...se han puesto de acuerdo... ...en bajar la renta del capital... ...porque hay un problema... ...el capital se mueve... ...el capital tiene pies... ...hoy está aquí... ...mañana está en Luxemburgo... ...es decir... ...mañana está en Estados Unidos... ...el capital es difícil grabarle... ...porque tiende a irse... ...y por eso la SICAP tiene ese tipo tan bajo... ...porque es un acuerdo... ...que llegó el PSOE con más o menos... ...las grandes fortunas... ...de que tuvieran aquí su dinero... ...para que hubiera inversión... ...hay que tener en cuenta que el capital se mueve... ...y el mundo es muy grande... ...y tiene capacidad para moverse... ...con lo cual... ...subir los impuestos al capital y a los ricos... ...es decir... ...es complicado porque tienen... ...la gran ventaja de que se puede mover... ...mientras que los trabajadores no tenemos esa ventaja... ...de poder desplazar de un país a otro... ...con tanta facilidad... ...y eso es lo que el mundo... ...está desequilibrando el mundo... ...las corporaciones... ...el capital tiene todo el mundo para operar... ...los trabajadores estamos regulados... ...por la legislación de cada país... ...y un trabajador chino... ...tiene una legislación totalmente diferente a la nuestra... ...y competimos en el mismo mercado... ...mientras que la corporación... ...tiene la misma legislación en todo el mundo... ...porque más o menos se va haciendo un mundo global... ...los trabajadores seguimos cada uno en nuestro ámbito... ...y eso no lo podemos olvidar... ...por eso subir impuestos... ...pues puede ser acertado en el necesario momento... ...pero tener en cuenta que subir impuestos... ...también puede bajar la recaudación... ...hay que tener cuidado con qué tipo de impuestos se tocan... ...y sobre todo... ...impuestos a los ricos... ...de acuerdo... ...pero cómo... ...porque si vas a IRPF... ...ya me tenéis a mí en contra... ...porque al IRPF le pagan las nóminas... ...si vamos a subir sociedades... ...bueno... ...vamos a ver... ...a lo mejor es justo que tribute igual... ...IRPF y sociedades... ...no tienen por qué ser diferentes... ...pero ahí tenemos que... ...que hablar mucho... ...el 20N está a la vuelta de la esquina... ...y ya hemos podido escuchar a los líderes... ...a los que se presentan... ...a presidente Rubalcaba... ...que es una de sus medidas... ...la subida a... ...el impuesto a los ricos... ...y también... ...Rubalcaba... ...tiene previsto... ...poner una tasa a los bancos... ...que espera recaudar unos 2.500 millones de euros... ...mientras que Rajoy lo que dice... ...es que no va a tocar los impuestos... ...que se puede reducir todavía el gasto... ...no sé si son ya dos posturas... ...totalmente enfrentadas... ...y que alguna... ...se sale de... ...madre... ...yo que ni soy rico... ...ni soy bancario o banquero... ...tengo capitales... ...pues me parece estupendo lo de Rubalcaba... ...porque a mí no me toca... ...esta es un poco la idea que tenemos... ...como a mí no me toca... ...me parece perfecto... ...me preocupa más cuando dicen... ...no te voy a subir el sueldo... ...te voy a bajar tu sueldo... ...entonces claro... ...con este guiño de Rubalcaba... ...a mí me da la sensación que... ...hay algo de guiño en lo de Rubalcaba... ...esto de... ...voy a establecer un impuesto sobre los ricos... ...yo creo que hay un guiño... ...pues porque ya ha hecho bastantes cosas... ...que no le ha parecido bien a la izquierda... ...a la izquierda o incluso a los miembros del PSOE... ...es decir pues la reforma... ...de... ...de las pensiones... ...una serie de cosas... ...la revisión esta express... ...y con estivalidad de... ...de la constitución... ...etcétera... ...entonces yo creo que es un guiño... ...que no sé exactamente... ...y aquí puedo estar de acuerdo con Salvador... ...que hay que decir... ...qué supone un impuesto... ...cuánto vamos a recaudar... ...porque no está muy claro... ...que el impuesto sobre patrimonio... ...vaya a recaudar mucho... ...y tampoco me creo que... ...si quien gana es Rajoy... ...es decir el PP... ...pues vaya a bajar los impuestos... ...yo eso no me lo creo... ...porque sería descubrir... ...la cuadratura del círculo... ...es verdad que hay una ley... ...en donde se dice que si usted baja los impuestos... ...hay más actividad económica... ...el hecho imponible crece... ...y aunque el impuesto sea más bajo... ...se recauda más... ...claro... ...todo es un poco la cuenta de la lechera... ...quiero decir... ...yo no me creo... ...que ni lo que dice el uno ni lo que dice el otro... ...sean nada más que algunas declaraciones... ...que están mirando más a la urna... ...que a los verdaderos problemas... ...de la economía española... ...y entonces lo que quieren es... ...captar algunos votos... ...o asegurarse algunos votos que ya tienen... ...Belito... ...¿cómo lo ves? ¿Cuál crees que es la postura... ...acertada o...? ...lógica... ...yo creo que lo que necesitamos es un gran acuerdo... ...de los grandes partidos... ...de los patronales de los sindicatos... ...de los trabajadores y de los empresarios... ...y ponernos todos a una... ...fíjate que es... ...y ponernos a tirar el carro... ...al estilo alemán de los años 40... ...cuando era la segunda guerra mundial... ...necesitamos algo así... ...porque realmente las cosas están mal... ...hay sectores que están un poquito mejor... ...pero en general están muy mal... ...esa es mi opinión... ...es decir, incluso en esta mesa... ...no sé, se nota que hay diferencias en la manera de pensar... ...bueno, pero debemos acercarnos... ...es decir, yo tengo que entender a Comisiones Obreras... ...pero Comisiones Obreras debe entenderme a mí como empresario... ...creo que podemos... ...vamos a ver si lo logramos... ...algo así, es lo que creo que necesitamos hacer... ...vamos a posarnos en Castilla y León... ...vamos a conocer un poco la postura de Juan Vicente Herrera... ...que en principio parece que va a seguir el programa electoral... ...vamos a escucharle... ...porque una cosa es una reducción de tres consejerías... ...de altos cargos... ...y otra cosa es lo que está pasando en Cataluña... ...y lo que está pasando en Castilla-La Mancha... ...donde sí que están tocando los servicios sociales... ...hay un enorme grado de incertidumbre... ...a pesar del cual... ...yo, volviendo a lo que insinuaba al principio de mi intervención... ...no puedo sino concretar... ...que vamos a ser profundamente coherentes... ...con lo que fueron las prioridades del programa... ...que mereció el respaldo mayoritario de los ciudadanos... ...hace ahora tan solo. Bueno, pues lo veíamos en el primer informe... ...el déficit de Castilla y León... ...no tiene nada que ver con el déficit que tienen otras comunidades... ...pero si esto sigue así... ...va a haber que meter mano donde el presupuesto se gasta mayor parte... ...que es sanidad, que es educación y que son los servicios sociales... ...algo hay que recortar. Yo estuve en el discurso del presidente... ...en el acto inaugural... ...y dijo algo que para mí es lo fundamental... ...dijo, falta financiación para los servicios públicos... ...el considera que el modelo de financiación autonómico... ...no es suficiente para financiar los servicios públicos... ...con lo cual está reconociendo implícitamente... ...que hay problemas para financiar la sanidad y la educación... ...en Castilla y León... ...y se lo está pidiendo al Estado Central... ...que le dé más dinero para financiarlo... ...y yo claro, me quedé un poco perplejo... ...digo, ¿y quién le va a dar el dinero? ...porque el Estado Central no está para darlo... ...que se lo va a pedir al alcalde... ...que está diciendo que está arruinado, que estaba a su lado... ...es decir, evidentemente hay un problema importante... ...no hay ingresos... ...los ingresos van peor de lo que ellos esperaban... ...y se encuentran con que la sanidad... ...pues tiene un gasto que crece muy deprisa... ...los hospitales pues tienen problemas... ...están pagando aquí 100 días a los proveedores... ...lo cual pues ya... ...hombre, no es una suspensión de pagos legal... ...pero pagar aquí 100 días... ...los gestores de hospitales te comentan... ...que se las ven moradas incluso hasta para pagar las nóminas... ...es decir, hay problemas serios para financiar... ...los servicios públicos... ...los políticos yo creo que en España tenemos un problema esencial... ...estamos siempre en elecciones... ...yo no sé cómo lo hacemos, estamos siempre en elecciones... ...si no son municipales, son autonómicas... ...europeas... ...siempre estamos en elecciones... ...y lo que necesitamos es que alguien nos diga la verdad... ...no sé si lo que le dijo el presidente a Fernández Torso... ...fue la verdad, le dijo estamos a la borde del abismo... ...que lo dijo él y luego le han hecho rectificar... ...cuidado que se embarra la alarma... ...estamos en una situación complicada... ...y entonces yo creo que ahora hay que tomarnos por mayores de edad... ...decirnos esto es complejo... ...hay que hacer una serie de medidas... ...hay que ver cuáles son los ingresos... ...hay que ver cuáles son los gastos... ...cuáles son los prioridades de gasto que tenemos... ...y hasta dónde vamos a llegar... ...con lo que tenemos... ...y luego ver cómo podemos incrementar los ingresos... ...bien con un incremento fiscal... ...bien a través de fomentar la competitividad... ...para fomentar el crecimiento económico... ...la generación de empleo... ...y tener más actividad... ...pero hay que buscar una solución... ...pero lo primero es ver qué ingresos tenemos... ...y qué gastos vamos a cubrir con ellos... ...y decirle a la gente la verdad de lo que hay... ...y vamos a... ...pero claro hasta que no se pasen las elecciones... ...lo veo complicado... ...pues hasta que no se pasen las elecciones... ...de momento del copago aquí no se habla absolutamente nada... ...pero cada vez son más las personas que mientan esa palabra... ...lo decía Dan Causa... ...y también lo decía el presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid... ...José Rolando Álvarez. Entiendo que no debemos cerrar las puertas... ...sin ni tan siquiera estudiarlo... ...a fórmulas como el copago... ...con criterios justos y sobre todo consensuados... ...y que ello nos permita empezar a ser conscientes... ...de que la sanidad no es gratis... ...nadie pide ni debe pedir... ...que se rebaje ni la calidad ni la profesionalidad del servicio... ...pero para mantener una sanidad pública... ...universal y de calidad... ...hay que reformarla urgentemente. Muy rápidamente, copago, sí o no, ¿por qué? Yo creo que copago en el sentido de un porcentaje del coste no... ...pero algún tipo de pago sí. Digo esto porque la sanidad y la educación... ...siempre se tocan esto... ...yo creo que son pilares fundamentales... ...que no deberían tocarse de ninguna de las formas... ...creo que hay muchas cosas que habría que reducir... ...que son superfluas y son justamente la sanidad pública... ...y perdón, la sanidad pública y la educación pública... ...que sea de calidad, lo que hace más iguales a los ciudadanos... ...porque les permite vivir, tener unas condiciones de vida buenas... ...y poder aspirar a otro estadio en su vida. Por lo tanto, yo creo que eso no habría que pagar, no habría que esto. Pero no es menos cierto que, como decía ayer, como decía Ángel... ...bueno, hemos conseguido un estado de bienestar... ...pero nos hemos acostumbrado mal. Creemos que es gratis y es que esto no puede ser. Habría que pagar un mínimo que en caso de que estuviera justificado... ...el servicio que se hace uso, se devolviera. Por ejemplo, esto de parece que me va a doler la cabeza... ...voy al médico de urgencia, no puede ser. Esto si se pagara un mínimo, no sé cuánto, un euro por consulta... ...seguro que habría algunos enfermos que no se planteaban... ...el que les iba a doler la cabeza. Solo iría cuando le dolía la cabeza. Pero no para otras cosas y, claro, los servicios médicos van a ir mucho. Yo espero que no sea necesario. Espero y tengo la confianza de que no va a ser necesario. Porque, insisto, que hay sectores que podríamos salir pronto de la crisis... ...con alguna buena noticia. Pero si fuera necesario, pues bueno, no haría más remedio. Es decir, yo recuerdo en mi época en la universidad había un copago... ...había una matrícula que pagábamos una parte. Bueno, sé cómo cuando se dan los bocadillos en los pueblos, cuando es gratis, uno lleva siete... ...pero cuando hay que pagar ya un euro, aunque sea una cosa simbólica... ...o no, no se puede comparar y la sanidad... A ver, la sanidad es un derecho esencial y no se puede comparar con un bocadillo. Pero sí que es verdad que todo lo que es gratis se tiende a usar. Y la palabra gratis no existe, porque el médico cobra, el celador cobra, el hospital tiene unos costes muy importantes... ...y hay que plantearnos la eficiencia del sistema. Y a lo mejor la eficiencia del sistema implica la introducción del copago, pero no universal. A lo mejor las personas de más baja renta no tienen que hacer copago. Pero las personas de renta media o alta sí tienen que hacer copago. ¿Por qué tiene que ser la medicina gratis para todo el mundo? A lo mejor la que tiene que ser gratis para el que no tenga recursos... ...pero para aquel que los tenga, ¿por qué va a ser gratis? Yo veo personas, a las que conozco, que tienen unos recursos económicos muy importantes... ...y como están jubilados, tienen medicina gratis. Yo creo que no hay nada más injusto que a una persona que tiene dinero le des las medicinas gratis. Es mi modesta opinión. Bueno, pero Ángel, ¿contago sí o no? Pues mientras no se demuestre que después de mejorar la eficiencia del sistema... ...y cuando digo la eficiencia del sistema... ...pues a lo mejor hay que ver que por qué una persona que gana 1.800 euros... ...y es pensionista tiene las medicinas gratis... ...y un trabajador en activo que gana 800 euros tiene que pagar el 40%. Bueno, ahí se puede abrir un debate de racionalización. En tanto en cuanto llevemos el concepto de persona como base imponible y no como Estado. Estado en activo, Estado en retiro, ¿no? Pero claro, yo vuelvo a la misma. Es decir, yo no admito que haya que pasar por taquilla. Por ejemplo, los catalanes creo que impusieron lo del euro, ¿no? ¿Para qué les ha valido? Para cerrar 50 centros, ¿no? Bueno, nos están dando la generalidad. Desde luego ha dado una imagen de gestión ejemplar en muchos terrenos. Ojo con la eficiencia de algunas famas que hay por ahí, ¿no? Y yo vuelvo a insistir. Y lamento tener que decir que a mí no me vale que lo de los ricos, si tienen que pagar, es que se piran. Es que a los ricos lo que hay que hacerles es que hay que hacer una legislación internacional de acabar con los paraísos fiscales. Es que la Unión Europea tiene que hacer una política fiscal común, tiene que hacer una política económica común, tiene que hacer una política social común. Hay que poner vetos a la especulación en las transacciones a corto de los señores que tocan una tecla y mueven lo que quieren y hunden un país porque les da exactamente la gana para su beneficio personal. Y de 75 amigos que tienen un fondo en las Islas Caimán. De eso estamos hablando, ¿eh? Sí. De eso estamos hablando. Claro, entonces, vayamos por ahí. Porque, claro, si resulta que a los ricos, al capitalismo, no se puede hacer nada y todo tiene que venir a cuenta de las clases populares, como ustedes comprenderán, yo me niego de rotundo. Porque yo no estoy aquí para afectar esas máximas, yo estoy aquí para todo lo contrario. Es decir, ¿dónde está lo que dijeron los grandes mandates cuando se reúnen de que iban a poner reglas del juego al funcionamiento del sistema financiero? ¿Dónde están? ¿Propaganda? A los que quieren ir contra los intereses generales. Hombre, yo soy de izquierdas. Yo represento a los trabajadores de este país y a las clases populares de este país y bromas las justas. O sea, a ver si ahora resulta que los que estamos pagando el 18, 19 y 20% del IRPF en un país en el que ser minoristas va a ser todo un éxito. Ya lo es. Ya quisieran. Ya quisieran la mayoría de los trabajadores minoristas. Ahora, además, tenemos que pasar por caja porque los ricos dicen que no pagan. Por cierto, el señor Rubalcaba ha dicho que va a hacer una cosa nueva del impuesto de patrimonio, una cosa así, para recaudar menos de lo que se recaudaba antes. Pero vamos, esto ya es un escándalo. Los ricos dicen a los gobernantes, no sé si de cachondeo o no, que quieren pagar impuestos en Alemania, en Francia y Estados Unidos. Esto, el mundo está al revés. Bueno, pues los de izquierda y los de la derecha, en este caso los dos partidos mayoritarios de España, sí que parece que han llegado a un acuerdo para reformar la Constitución, para poner un techo al déficit. Aquí sí que no vamos a estar de acuerdo todos los que nos encontramos en la mesa. Los sindicatos han estado en la calle toda la semana, piden un referéndum, creen que eso tendría que... no podría ser así. Sí, voy a hablar de un aspecto político que es que parece que se pueden poner de acuerdo, lo triste que se han puesto dos años después de cuando debían haberlo hecho. Es decir, debía haber aquí un pacto de Estado, como muy tarde a principios del 2009. Dos no hablan si no quieren, y si no quieren ninguno de los dos, desde luego no hablan. Y un pacto social, también aquí que hay sindicalistas y empresarios, entre ellos. Porque la que nos venía es esta. Y el problema es que la realidad es tan contundente que o hace usted esto o usted se va. Quiere decir que esto se ha hecho una reforma express de la Constitución. Yo no entro en los aspectos políticos, ni si se debe hacer, etc. Pero resulta que se ha hecho de forma muy rápida. Pero de forma muy rápida porque si no lo que nos venía es peor. No sé lo que se decía en esa carta, en ese informe, en donde parece que también se lo ha contado Zapatero a los sindicalistas. Pero uno dice, un hombre que políticamente no tiene ya nada que decir, resulta que ahora se plantea la revisión de la Constitución. Y se ponen de acuerdo, pero de la noche a la mañana. Yo creo que la realidad era muy contundente para que todos entraran en esto. Y no digo que sea la forma. Porque el problema de esta norma, que yo creo que es mejor una norma que una no norma, pues todos hemos visto que para sacar adelante algunas leyes o algunas cosas, pues se ha pactado con algunos. A cambio, se supone que pudiéndose endeudar más, penalizando a aquellos que tenían un poco más rigor en las finanzas, etc. Las comunidades autónomas con más rigor, etc. Incluso algunos se rasgan las vestiduras porque se revisa la Constitución y ni siquiera la votaron, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto? O sea, la reforma de la Constitución. Bueno, yo, reforma de la Constitución o no reforma de la Constitución, lo que sí sé es que la economía de un Estado tiene que ser muy parecida a la de una empresa y a la de una familia. Es decir, no podemos gastar más de lo que ingresamos. Si gastamos más de lo que ingresamos, pronto tendremos problemas. Aguantaremos unos años, pero terminaremos teniendo problemas. Que a los políticos hay que ponerles el freno por esta vía y que tenía que haber sido, yo ahora no lo sé, si tenía que haber sido más despacio o con más tiempo, pero lo cierto es que no podemos gastar más de lo que ingresamos. Eso está claro, eso está clarísimo. Estamos perdiendo soberanía fiscal. Se da la paradoja de que ahora es Europa, cada vez tenemos que ser más europeos. Hace cuatro años los estatutos de autonomía iban al contrario, se pedía más autogobierno, queríamos tener más competencias y ahora hay muchos presidentes de comunidades que lo que desean es devolver competencias porque no las quiere nadie. Yo creo que, vamos a decir las cosas por su nombre, cuando la prima de riesgo alcanzó el 4%, tanto para España como para Italia, estábamos al borde de la suspensión de pagos. Y de la suspensión de pagos nos ha sacado el Banco Central Europeo, invirtiendo miles de millones de euros en comprar deuda española e italiana. ¿Y por qué sube la prima de riesgo? Porque los inversores internacionales que nos prestan el dinero, que si no lo necesitáramos no dependíamos de ellos, pero como lo necesitamos dependemos de ellos, piensan que no vamos a pagar. Y como piensan que no vamos a pagar, pues piden por su dinero, por dejarnos su dinero, más. Igual que hace con los griegos, a los cuales ya les piden casi un 50% porque es evidente que ni han pagado ni van a pagar. Y el Banco Central Europeo ha puesto unas normas. Y entre esas normas ha venido el cambio de la Constitución, que nosotros hemos hecho ahora y luego le va a hacer Italia. No le hemos cambiado por lo que nosotros queramos, sino porque desde fuera nos han dicho, os estamos salvando, hay que hacer esto. Para intentar calmar los mercados, ahora, a mí no sé si me calma, porque nosotros lo podemos poner en la Constitución, pero lo vamos a cumplir. Porque yo ahora, por ejemplo, él ha puesto el ejemplo de la Generalitat de Cataluña, el ejemplo de eficiencia. Acabo de haber una sentencia del Tribunal Supremo, me da igual sobre qué, el Superior de Cataluña, que obliga a una cosa. ¿Qué es lo que ha hecho la Generalitat? Ni la cumplo ni la voy a cumplir. Eso en cualquier texto europeo generaría un problema judicial importante y a lo mejor la persona que dice eso tiene que responder a los tribunales. Aquí no se cumple la ley y no pasa nada. Como luego me harán falta sus votos, bueno, y no puede ser, bueno, no voy a seguir. Nos quedan tres minutos y quiero haceros una última pregunta muy rápida. Pero creo que estás en contra de que se haya reformado la Constitución ahí con esos dos partidos. Sí, estamos en desacuerdo por el fondo y la forma. Bueno, los dos únicos pactos que han alcanzado el PP y el PSOE en toda esta legislatura, y no será porque Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, hace casi ya dos años, planteamos un pacto social y político y nos mandaron a freír espárragos. Los dos acuerdos han sido para esto de la reforma de la Constitución y para lo de las cajas. Las cajas están muertas. Y este tema... Esa es la última pregunta. Y este tema es una cosa que va a entrar en vigor en el año 2020 para calmar los mercados de ahora. Desde que esto ha empezado, ha vuelto a subir la prima, esta famosa prima. Ha vuelto a subir. En el fondo, ya hay una ley presupuestaria y de control y de rigor presupuestario hoy, ¿no? La hay. Quien nos recomienda esta situación, que son Francia y Alemania, hace seis años, que ellos estaban un poco apuradillos, no lo cumplieron. No lo cumplieron. Y las formas. Una Constitución que se votó en referéndum, en una cosa que parece que es esencial, como es esta, tiene que ser un referéndum. Lo cual no deslegitima la legitimidad de la tramitación parlamentaria, salvo que diga lo contrario el Tribunal Constitucional, y para mí el Constitucional, porque si no, no hay reglas, como tú bien decías, y yo estoy de acuerdo contigo, que pasa porque se ratifique. Y a mí también me hace mucha gracia que hay algunos que defienden mucho la Constitución, cuando se abstuvieron. Nos quedan un minuto para repartir entre todos. Esta semana también, por fin, la fusión entre el Banco España Duero y Unicaja, la andaluza. Al final, no sé si también hemos quedado como un azucarillo que decían que se disuelve en el océano, o vamos a tener parte y arte cuando se tomen las decisiones. El 30% para la castellano y leonesa y el 70% para la andaluza. No, yo creo que nada, nos hemos quedado sin banco y sin caja. La sede, después de todas las broncas que hemos tenido aquí, espectáculos localistas, la sede del nuevo banco está en Málaga, en una sociedad de este tipo, y aquí hay un empresario, se sabe que el que tiene el 30% no rascabola, y la pregunta es cómo es posible que teniendo la caja, esta caja, en igualdad de condiciones, caja España, caja duro, tenía que haber tenido como mínimo el 51%, porque tiene más activos, etc., etc., con un pequeño problema, que ha estado muy mal gestionada, y los riesgos que tiene de la mala gestión es lo que da tener el 70% a Unicaja en esta situación. Nos hemos quedado sin caja, sin bancos y sin ningún instrumento para poder operar. Entre segundos de verdad, de regla. Hemos hecho el ridículo. Pues fíjate, yo que parece que hoy tengo que dar la... Encontro un poco de todo lo que estoy diciendo. A mí no me preocupa eso. A mí lo que me preocupa es que sean fuertes y que sean capaces de dar crédito a las empresas que lo necesitan urgentemente. Eso es lo que me preocupa. Bueno, yo no soy político, no soy sindicalista. La verdad, no me preocupa que Castilla y León, la sede, esté allá o a cambio. Me da igual. Yo voy más allá. No me importa ni el nombre, ni dónde sale la sede. Lo que me importa es que sean entidades financieras rentables. Y si no lo son, lo que tienen que hacer es desaparecer, porque si no va a ser un coste muy gravoso para todos. Digo, para la economía regional y a nivel nacional para la economía nacional. Es decir, los bancos buenos que críen y los que no puedan tirar, ya van de paños calientes. No hay ninguna oficina bancaria en donde se dice, se traspasa, cierra de negocios y creo que estamos en condiciones... Algunas cajas, no digo estas, cuidado, pero algunas cajas deberían haberlo puesto. El problema es que está el Papa Estado, es decir, el Banco de España, que se encargará de todo. Y todo, como eso es así, pues... Muchísimas gracias a los cuatro por acompañaros esta noche en Espacio Abierto. Muchas gracias. Gracias. No tenemos tiempo para más. Nosotros volvemos la próxima semana. ¿Quién sabe si con noticias buenas, y a lo mejor ya se ha resuelto todo el tema de la crisis. Buenas noches. Buenas noches.